TIGREVISIÓN un equipo que siempre se nos complicaba no le podíamos ganar pero bueno, este sprint final que ha tenido TIGRE de los últimos 7 partidos ha ganado 6 hace 11 partidos que está invicto realmente una campaña estupenda mostramos ratificando todo lo bueno que se venía realizando porque al principio nosotros hablábamos cuando había comenzado este torneo que TIGRE jugaba bien pero no se les daban los resultados por ahí los errores defensivos se pagaban muy caros y bueno, este sprint final nos clasificó ya a la Copa Sudamericana con la posibilidad cierta del último encuentro antiracenal que va a ser el lunes 20 y 30 horas si la AFA no cambia nada por ahora donde también va a ser la despedida del Patito Galmarini y eso vamos a hacer un párrafo aparte porque en el día de hoy vamos a hacer un homenaje muy lindo muy lindo y la verdad emocionante alguien que ha dejado 20 años de su vida al fútbol y muchos de ellos al Club Atlético Tigre ha tenido un paso por River y también por el fútbol mexicano pero muy corto pero en su gran mayoría fue en Tigre el jugador con más presencias con la camiseta del matador muy ídolo para todos para todo el hincha tigrense no por nada en las paredes de José de la Giovanna uno ve al Chino Luna lo ve al Chimi Lengio y lo ve por supuesto al Patito Galmarini son jugadores que le han dejado una huella y que por los tiempos de los tiempos se va a hablar de ellos realmente hace un tiempo en estos mismos micrófonos uno dijo al Patito al Chino y al Chimi hay que hacerle contrato de por vida creo que en el futuro seguramente van a seguir ligados o va a seguir ligado el Pato a la institución de alguna otra forma pero para hablar de todos estos temas del presidente de Tigre de lo bien que también está la reserva que realmente ha sido una campaña estupenda dice nos queremos subir al podio cuando habló Franco Saavedra en estos micrófonos dijo queremos estar entre los tres primeros estaba séptimo octavo Tigre y ahora está en el podio gran trabajo ¿no? del Chimi Lengio con Dani Islas y todo su grupo bueno pero para hablar de todos estos temas hoy tenemos el plantel completo en el estudio vamos a presentar a mi amigo Hernán Arias ¿cómo anda Hernán? ¿qué tal Dani? ¿cómo te va? muy buenas noches para ustedes para toda la audiencia han pasado 14 días de nuestro último programa y han pasado muchísimas cosas ¿no? porque uno si se quiere poner a analizar lo futbolístico tiene que abrir el abanico en varias partes ¿no? porque el jueves pasado no estuvimos al aire porque Tigre estaba jugando minutos después de la finalización de nuestro programa en Rosario contra Ñu el partido que ganó por dos tantos contra cero ganó también a Central Córdoba como bien vos lo marcabas recién por dos tantos contra uno y en la semana previa le había ganado Independiente por dos tantos contra uno tres triunfos al hilo del matador que hace que esté en un puesto muy bueno en la sexta posición de este torneo de la liga pero que lo hace estar con un montón de aspiraciones en lo que tiene que ver con Copa Libertadores ya súper asegurada la participación en la sudamericana pero yo le diría que si Tigre le gana a Arsenal yo me animo a decirle que estamos en Libertadores ahora después le voy a pasar a contar un poquito los números cómo está todo ese tema pero lo cierto es que Tigre pasó tres partidos en este tándem de 14 días con sensaciones muy buenas más que nada por ver el resultado tal vez en algunos sufriendo un poquitito más como fue en el partido contra Central Córdoba que igual que el partido contra Newells la figura para mí del encuentro fue Gonzalo Marinelli el arquero aunque con condiciones distintas por ahí contra Central Córdoba por un poco el cansancio que se fue haciendo no tan en el plantel y en el partido tal vez contra Newells por la expulsión del X del X Fernández yo más contra Newells donde realmente el equipo Rosario tuvo en el segundo tiempo 11 situaciones de gol y tantos mano a mano que ha sacado Marinelli realmente destacar tanto la actuación de Marinelli como la de Retegui que bueno ya vienen etapas de definiciones veremos que puede llegar a pasar con este delantero que más allá de todo tiene un año más de contrato con Tigre se especula que bueno hay ofertas del exterior y que se va a ir del matador todo va a pasar por la cláusula vamos a ver qué pasa o sea él tiene un año más de contrato con una repesca a favor de Boca pero también si Tigre pone los 2.300.000 dólares por el 50% del pase ya la decisión sobre el futuro de Mateo Retegui pasa a ser del jugador y de Tigre uno le encantaría que Mateo siga en Tigre pero también con la cantidad de goles que ha hecho con la edad que tiene y como lo están mirando me parece que el futuro de Mateo Retegui no va a estar en el fútbol argentino a partir del próximo año y creo que Tigre será quien lo compre y después tanto Tigre como Boca terminarán vendiéndolo al exterior ojalá que tengamos un par de meses más a Mateo en Tigre podemos tener yapa también ojo porque si Boca sale campeón de este torneo que se está encaminando hoy ganó en el bosque ante Gimnasia el subcampeón de este torneo que puede ser en este caso sería Racing hasta el momento va a ser Racing se enfrentaría con Tigre para jugar una super final con Boca así que hay otra posibilidad algo raro del fútbol argentino porque pasarían a jugar el trofeo de campeones un equipo que ganó dos y que tiene posibilidad de ganar los tres torneos contra un equipo que no ganó ninguno obviamente si se da la posibilidad habrá que pasar primero una semifinal y después irá se disfrutará pero bueno me parece es algo más de estas cosas es una chapa sí pero bueno me parece que es un poquito de esto que tiene el fútbol argentino obviamente que si va a tir la iremos a disfrutar aprovechar y a tratarla de ganar pero te decía en la tabla anual la lidera Racing con 80 puntos Boca 78 y River 73 hasta ahí clasificados a Copa Libertadores pero el quinto ya es seguro la tabla anual sí ahí está Huracán cuarto con 65 y Gimnasia quinto con 65 también lo sigue en Argentino sexto el sexto clasificaría si Boca gana la Copa Argentina sí y después está Tigre con 64 pero acá viene la situación si Tigre le gana Arsenal Tigre se va a 67 sí estos tres equipos para no dejar con posibilidades a Tigre de Copa tienen que ganar tienen que ganar los tres los tres Tigre tiene mejor diferencia de gol que los tres es un punto más la diferencia o sea que si Tigre gana si los otros no ganan o no gana más de un equipo Tigre estaría entrando también en Copa Libertadores sí y después bueno todo lo que vos marcabas del Pato Galmarini uno cuando habla del Pato ya cuando tuvimos la oportunidad de hablar en conferencia ahí con los medios que estaban presentes en la Giovanna cuando anunció su retiro el 18 de septiembre fue el día que el Pato Galmarini anunció el retiro para esta fecha todavía en ese momento yo sabía que era la fecha del fin de semana el 23 de octubre pero no se sabía cuándo se iba a jugar que finalmente el 24 uno se le pasa la película de la carrera del Pato Galmarini y uno lo va pensando porque el día que el Pato debutó en la cancha de Atlanta uno también estaba presente y el Pato se le da el debut en un equipo de Tigre que estaba con el equipo que auspiciaba la empresa el uruguayo Cabrera se acuerda con Ricardo Guerra y toda esa gente y por una deuda con el plantel profesional que se da el debut del Pato Galmarini y de varios chicos más Esteban Pérez Fernández Manuel Fernández hoy tenemos la palabra de Manuel Fernández y uno va pensando todo eso el momento también de Tigre porque en ese momento debutaban todos estos chicos por una huelga con el plantel profesional hoy muchos jugadores dicen que eligen venir a Tigre porque están al día otra realidad otra realidad también la de enécdota en ese partido en cancha de Atlanta los jugadores que no jugaron por la huelga terminaron a los golpes de puño en la platea ¿se acuerda? Sí, me acuerdo y después bueno toda la carrera del Pato formar parte del plantel bicampeón de la B el gol achicado y la participación del Nacional B para volver a la primera el primer gol en primera después de volver después de tantos años contra Gimnasia la participación en el equipo que sale campeón en primera división por primera vez y muchísimas cosas más a través de estos 20 años de carrera Sí, espectacular ¿no? ¿Cómo anda Federico Reyes? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos una pequeña corrección con el tema de la tabla general Tigre tiene 63 63 63 63 pero la cuenta es lo mismo igual pasaba tranquilamente porque Huracán tiene 65 si empata va a 66 Tigre ganando tiene 66 tiene mejor diferencia de gol o sea que la historia no la cambia para nada Tigre ganando está casi clasificado sí tienen que ganar los otros equipos si no está adentro tiene que ganar yo coincido totalmente y está todo dado para que eso pase tranquilamente pero bueno al margen de eso hablando un poquito también del Patito Galmarini alguna vez tuve la chance de hacerle una nota para un medio nacional cuando hablaba más cuando hablaba más era complicado hallarlo también en ese momento pero bueno una gestión hizo que en aquel torneo apertura de 2007 que Tigre fue subcampeón con Diego Caña y que tuvo como ganador del título a Lanús de Ramón Cabrero bueno tuve la chance de hacerle una nota a él y a Valery a Diego Valery exactamente que bueno ahora está en Estados Unidos en realidad volvió para acá pero bueno tuvo una larga trayectoria en la Major League Soccer bueno una persona realmente muy pero muy sencilla en los tiempos en los que también se hacían o por lo menos los entrenamientos eran bueno abiertos para todos los medios nacionales uno también podía ver como como era el comportamiento del plantel profesional y lo que le aportaba el Patito el grupo ya en ese momento estamos hablando de 2007 cuando Caña abría las puertas del Induclub para que cualquiera vaya a cubrir los entrenamientos y pueda ver qué sucedía y eso es un pato realmente espontáneo de aquel que tenía 20 y pico de años a este que hoy tiene 40 lo vamos a desarrollar a lo largo del programa con los invitados que tenemos también de la sencillez de lo que es bueno su génesis ¿no? de lo que le aportó al grupo lo que le aportó futbolísticamente también como referente así que bueno qué más decir de todo lo que representa Patito Galmarín en el club que tuvo pocos clubes realmente a lo largo de su carrera porque bueno estuvo en el Atlante mexicano donde estuvo una sola temporada descendió en esa temporada a la segunda división en México y después estuvo un breve paso por River también así que bueno gran parte de su carrera le hizo en el matador y que otro jugador más allá de Chimibilegio y del Chino Luna que él para demostrar el sentido de pertenencia que tiene por esta institución así que bueno se ve en el lunes el último partido a disfrutarlo a ir temprano y a bueno disfrutar también de este presente de Tigre que es realmente inmejorable hay unos datos que son realmente sorprendentes por lo menos para mí sorprendentes lo que decía Daniel al principio 11 sin perder con 7 victorias y 4 en cuadros récord en primera la mayor racha en primera división de partidos sin perder desde el 20 de agosto que no pierde hoy se cumplen 2 meses sin derrotas si pero aparte se cumplen 2 meses en un calendario que bueno que te lo marca 11 partidos porque 11 partidos en otro torneo normal son 3 meses exactamente estas dos semanas fueron terribles la cantidad de partidos que se jugaron y también destacar el nivel físico también porque Tigre usó tan pocos jugadores realmente que bueno la base titular siempre fue la misma y más allá de algún cambio posicional por alguna situación se va anotando y ya del partido con Independiente los mismos jugadores en charlas después del partido lo marcaban lo marcó mucho el perro Prediger y algún otro jugador cuando por ahí se les marca la merma del segundo tiempo y dicen que el físico ya no les da más hay que recordar porque por ahí en la memoria de la gente se va olvidando que el plantel de Tigre no tuvo vacaciones el plantel de Tigre ascendió fines de noviembre y dos semanas después ya estaba jugando no ahí descansó un poquito no mucho pero descansó un poquito es decir el resto de los equipos tuvieron un mes para eso no pero Tigre donde no tuvo nunca entre la Copa de la Liga y el torneo de la Liga ahí empezó ahí no tuvo parate Tigre cuando ahí sí que pararon varios los que quedaron eliminados en primera ronda o sea ocho equipos no pero todo el resto paró más de un mes Tigre tuvo aparte de la seguidilla venir casi con todo el mismo plantel y haber parado poco en el verano tuvo ahí prácticamente nada una sola semana de descanso sí, sí, sí por eso esta campaña termina siendo el doble de meritorio por todo este tipo de circunstancias como local hace 10 que no pierde 6 victorias y 4 empates la última vez fue el 19 de junio hace 4 meses con Banfield sí señor en la cuarta fecha 1 a 0 ante Banfield una mala tarde realmente Tigre en ese momento sin merecerlo tampoco no, bueno Tigre tampoco hizo muchos méritos esa tarde como para ganar el partido pero bueno la cuestión es que desde ese momento no pierde después como visitante algo tan poco visto también que quizás no se nota mucho 6 sin perder de visitante con 4 victorias y 2 empates la última derrota la decimoquinta fecha frente al Colón 2 a 1 en el cementerio de los elefantes y dos datos más la primera es que Tigre perdió tan solo uno de los últimos 18 partidos y la segunda es que entre Mateo Retegui Blaser Moa y Facundo Colillo convirtieron 31 de los 40 goles que tiene el equipo el 77,5% lo que representa un poderío ofensivo descomunal ahora se viene la etapa de definiciones Hernández más allá de de todo lo que estamos viviendo disfrutemos esto sabés tener un tridente que tenga el nivel que tiene este un tridente delantero que tenga el nivel que tiene este en Tigre ojalá que lo tengamos muy pronto nuevo que podamos mantenerlo para el próximo torneo pero es algo que no va a ser común hoy Tigre te está peleando si bien lo hemos hablado hasta en conferencia de prensa con Diego Martínez el tema de la manta larga la manta corta sobre todo cuando los resultados eran esquivos o cuando lo daban vuelta o lo empataban en los últimos minutos una vez que pudo encaminar el equipo y como son las cosas porque el equipo se puso de esta manera cuando se lesiona al estandarte si 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 porque a muchos cuando se lesiona Prediger le cuesta decirlo o le cuesta mencionarlo y es la verdad cuando sale el perro Prediger pero no porque el perro jugaba mal sino porque se cambió el esquema se le agregó armó a la delantera y resultó y fue tremendo resultado jugó más libre Menosi jugó un poquitito más atrás X Fernández y dio resultado todo o sea la delantera anduvo bárbaro pero se potenciaron también los jugadores del medio campo el partido contra Newes las pelotas cortadas que pone tanto Menosi y en otros partidos también Alexis Castro contra Independiente lo que creció Alexis Alexis y Menosi los dos pero fueron muy favorecidos por el esquema cuando se cambió el esquema fueron muy favorecidos porque fue muy difícil que a tres jugadores que son muy veloces y que van con mucha fuerza los puedan cubrir siempre entonces aparecieron las pelotas filtradas y aparecieron los espacios a la mitad de la cancha y también esas segundas pelotas que Tigre no estaba ganando también porque bueno siempre que había una segunda jugada Menosi estaba de cara al arco rival para habilitar a un compañero obviamente después te cuesta o lo tenés que sufrir en defensa porque no tenés a Ruggeri y al Tata Brown entonces te cuesta tenés que tener dos animales ahí abajo y Tigre tiene buenos defensores sobre todo centrales pero no de esa altura para bancarse la parada cuando vienen los contrarios y quedás desequilibrado sabés vos que te gustan tanto los datos vos sabés que pasaba el 23 de octubre del año pasado uff 23 de octubre 23 de octubre en qué fecha del año pasado hace un año el 23 de octubre le ganábamos a Chacarita 1 a 0 a Chacarita después de haber empatado contra Mitre y de haber empatado contra Atlanta y que se llenaban de dudas o de comentarios por todos lados gol de Pablo Pange ahora que locura no por eso te lo digo quedaban 4 fechas habíamos empatado con Atlanta y estábamos a 7 de Almirante Brom era un hecho que Tigre no clasificaba de hecho por eso se había llenado de dudas de comentarios 23 de octubre el año pasado Tigre le ganó 1 a 0 a Chacarita y ahí empezó toda esta locura menos de un año se dieron todos los resultados se enfrentaban todos entre sí nos ayudó el Fistur y Tigre hizo su parte porque Tigre había que ganar en Tucumán contra San Martín y había que ganarle al Almirante Brom aunque venía Callejo era el equipo que venía puntero y se le ganó y ganarle a Chicago de visitante a pesar de lo que el momento que tenía no importa había que ganarle de visitante porque también era un clásico y la presión que Tigre tenía para tener que seguir ganando y buscar su lugar dentro de la final se pasaron un montón de circunstancias que bueno finalmente lo que parecía una adversidad terminó siendo una fortaleza porque en ese sprint final como decimos tanto en este torneo como en el anterior de la primera nacional terminó potenciando todos los rendimientos de hecho hoy un porcentaje de protis forma parte del club bueno ya Tigre había hecho una inversión por Blondel pero bueno Zavala también es decir todo eso se fue potenciando y hoy con lo que pasa en primera y esta adaptación súper rápida que tuvo Tigre aún más todavía y hoy vos fijate que es otro mérito más para marcar de Diego Martínez más allá de la campaña y del corto tiempo que pasó tanto lo que se capitalizó del club porque Zavala pasó a ser del club Blondel aunque Blondel era apuntado ya hace mucho tiempo antes de Diego Martínez tiene un porcentaje pero también son apuestas bueno y en Armoa tenés una apuesta muy grande también o sea si viene Armoa el boom de Armoa es de 7 o 8 partidos ahora yo creo que tiene una capacidad técnica una velocidad y tiene 22 años y todavía no está al 100% físicamente y la opción de compra del 50% del pase es bastante si bien para nosotros es un número gigante para los números que se manejan en el fútbol es un número bastante accesible pero me decía un amigo el otro día gimnasia de la plata va a ser uso de la opción de Piting Cardoso se supone que sí no porque lo ha pedido Pipo Grosito que ya renovó como una de las condiciones como una de las condiciones y de cuánto es es de más de aproximadamente un millón de dólares sí que ahí eso no sé si es oficial Dani pero bueno en comentarios periodísticos en Tigre la verdad que no hubo un comunicado oficial sí pero es que sería de un millón de dólares así que ahí hay un dinero que podría ingresar el tema de las copas internacionales ya por copas sudamericanas eran 900 mil dólares exacto por formar parte de la fase de grupos y por clasificar octavos de final son 600 mil dólares más sí ahora sí copa libertadores son 3 millones estamos hablando es otro número el torneo anterior o el otro puede ser más el anterior puede ser más puede ser más y sudamericana también puede ser más pero sobre todo libertadores estamos hablando de números del año pasado se triplica o se cuatriplica por eso te digo la importancia del triunfo contra Arsenal sí sí en cuanto también no sólo a la perspectiva que tiene el club sino también al ingreso de dinero y aparte también para que el jugador quiera venir o seguir sí le interesa un montón jugar un torneo internacional y mucho más y es libertadores sí vamos a empezar Dani con los audios vamos a empezar con los audios tenemos muchos audios todos por supuesto hablando sobre lo que fue o lo que es el Patito Galmarini representa para Tigre vamos a escuchar al ex presidente de Tigre Rodrigo Morinos a ver qué decía Rodrigo vamos a escucharlo querido Patito siempre que lo veo le digo cómo le va señor capitán fue realmente un ícono esencial en nuestro querido club atlético Tigre en estos últimos años un arquitecto fundamental en la recuperación deportiva institucional y en el crecimiento que ha tenido el club en estos últimos años sin lugar a dudas su carisma su humildad esa gran personalidad que lo caracteriza ha sido esencial y por eso es tan querido por todos los hinchas tigrenses con él me ha tocado vivir momentos no tanto como secretario como presidente momentos difíciles complicados pero también momentos de mucha alegría pero siempre con la frente en alto y siempre con ese amor inclaudicable que tiene por nuestra institución así que se retira una de las verdaderas glorias vivientes de nuestro querido club atlético Tigre y bueno va a estar siempre con todos nosotros porque el Pato es parte fundamental de nuestro querido club así que Pato lo mejor en esta nueva etapa de tu vida y muchísimas gracias por todo lo que nos diste en todos estos años gracias la palabra del expresidente de Tigre y tal vez futuro de Rodrigo Molino marcando y bueno y él transitó etapas muy lindas muy lindas y también como él marcaba tal vez no siendo presidente antes en los inicios del Pato también cuando eran épocas más bravas épocas muy difíciles vamos a escuchar a alguien que compartió también plantel hoy es representante de jugadores bueno tiene muchos jugadores también representantes de la primera de Tigre en este caso es Luciano Cricorian vamos a escucharlo a Luciano que es lo que dice sobre el patito del marino Martín siempre fue un excelente profesional dedicó dedicó todo todo a la carrera la verdad que se preparó muchísimo dio todo nunca se guardó nada muy muy profesional sinceramente muy profesional y bueno y con respecto a lo a lo importante que es la parte humana la verdad que es para es para destacar lo que siempre lo que siempre hizo en los grupos siempre muy involucrado siempre respetuoso siempre tratando de de que de que los grupos estén de la mejor manera en el día a día la verdad que eso lo lo destacó porque siempre lo hizo y te das cuenta que era natural de él y aprovecho para para felicitarlo por la carrera que hizo hiciste una gran carrera una gran carrera de verdad te lo digo y y sé que lo que venga va a ser bueno para vos porque porque estás recontra preparado para la vida ¿eh? sabés que te quiero mucho cada vez que te veo te lo digo y y lo siento realmente bueno hasta ahí Luciano Quicorián ¿no? sí que era Pilar del equipo que es bicampeón con Caruso ¿no? sí y bueno y era uno de los jugadores que le marcaban cosas también cuando el patito empezaba a dar sus primeros pasos en la primera división del Club Atlético Tigre ¿quiere escuchar uno más? uno más uno más y después vamos con muchos más temas y al corte también vamos a escuchar al sobrino al sobrino del patito ¿no? a Tomás Tomasa así es Toto que bueno lo vive de chiquito ¿no? él era muy muy chico cuando cuando el pato ya jugaba en la primera de Tigre ¿y qué nos decía Toto? a ver hola Daniel ¿cómo estás? este sí sé que él no este no era Daniel ¿cómo estás? bueno se hace difícil describir lo que uno siente en estas situaciones viste capaz yo crecí con Martín siendo mi ídolo crecí con Martín siendo la persona que admiraba un ejemplo a seguir para mí hoy en día lo sigue siendo obviamente pero cuando cuando era más chico capaz era ver a mi tío en la tele haciendo goles jugando a la pelota haciendo lo que a los dos más nos gusta quería ser quería ser como él era un punto de idolatrarlo demasiado y bueno ya llegar a esta situación ya después de 20 años de carrera se hace un poquitito difícil de superar ya un punto de saber lo que se venía pero de no querer esperarlo ya ver que cada vez entraba menos que jugaba menos ver que ocupaba otra posición al plantel se hace difícil pero bueno las cosas terminan es un ciclo cumplido para él un ciclo hermoso algo que le tocó vivir que es increíble y nada que sepa que lo queremos mucho ya lloramos cada vez que entra vamos a llorar ahora que sale por última vez y bueno que sepa que lo queremos mucho que lo vamos a acompañar siempre tanto yo como mi familia como mi viejo como mi vieja que siempre va a ser mi ídolo siempre lo voy a admirar siempre va a ser un ejemplo así para mi y que ojalá que le vaya hermoso en todo lo que se viene para él y nada que lo quiero muchísimo el Toto Maza se emocionó al final el Toto Maza habla igual al padre igual igual hablé con la gente que cuando lo escuché lo hice en la previa se lo hice escuchar a otras personas y me dijeron todo lo mismo habla igual el mismo tono de voz que Sergio Quiquín vamos a una pausa y volvemos con mucho más Tigrenses y continuamos con más Tigrenses tenemos mucho mensaje agradecemos a toda la gente que se está comunicando con nosotros Zulman le mandamos un abrazo un abrazo siempre atenta siempre atenta escuchando todo ahí es una observación de los puntos si ya lo marcamos la reserva momento tremendo muy bien la reserva y el domingo va a las 10 horas a visitar Arsenal si en un momento pensé que las ausencias de Forclas y de Gonzalo Flores quizás iban a mermar el juego colectivo del equipo y no pasó eso realmente todo lo contrario incluso hasta se pudo potenciar bueno hace dos semanas en Villa Domínico jugó contra Independiente fue empate uno a uno el gol de Sebastián Gallo si la memoria no me jugó una mala pasada el partido anterior fue frente a un solboide Rosario también ganó por dos tantos contra uno en el Don José de la Giovanna goles de Thiago Ayrala y Sebastián Gallo y el último partido hace unos días nomás en el predio de Rincón superó uno a cero a Central Córdoba de Santiago del Estero el gol lo hizo Jorge Ezequiel Forastelo los once dirigidos por Juan Carlos Blengio fueron Federico Gómez Gert Valentín Moreno Alex Baigorria Tomás Fernández y Franco Saavedra Sebastián Gallo y Santiago González Mateo Cáceres Matías Espíndola y Thiago Ayrala el único delantero Jorge Forastelo entraron en el segundo tiempo Bruno perdón Brian Vitadello Santiago Patroni y Ronaldo Vera en las posiciones Boca 54 Vélez 53 Tigre 47 Huracán 45 River 44 en las principales posiciones y lo dicho por Hernán este próximo domingo desde las 10 de la mañana bueno Tigre va a visitar Arsenal para terminar de redondear este gran certamen que tuvieron los dirigidos por Juan Carlos Blengio Patroni es uno de los jugadores que se decide claro pero se decide ahora si se le hace contrato o queda libre uno de los cerca de 20 22 si no me equivoco son los chicos que tienen que bueno hay jugadores que van a volver no 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 pero 22 lo que estamos hablando son los jugadores que están actualmente en reserva que se le vence la edad que pueden jugar como fue la el tema de la pandemia se extendieron y son dos categorías una lista de nombres muy largas entre los que está Solar y Patroni Mesa hay muchos chicos y bueno y ahí tienen que definir quienes le van a hacer contrato algunos que juegan menos otros que juegan más pero bueno Patroni es uno de los que tiene minutos muy seguidos y que hay que decidir ahora si se le hace contrato empezó como titular y se lesionó en el camino y perdió el puesto si pero perdió el terreno en un lugar donde está pulado hay buenos jugadores que juegan muy bien pasó como con el equipo de Diego Martínez el uno que se lesiona que tiene una suspensión pierde el puesto prácticamente por cómo funciona el equipo por eso él juega por afuera pero bueno hay volantes centrales que juegan muy bien está también que se suma a Espíndola cuando baja a Forclass hay muchos jugadores muy buenos en esa zona y por eso también el que tiene un problemita o baja el nivel pierde el lugar bueno de hecho me acuerdo de Franco Jiménez no me acuerdo del nombre realmente pero creo que es Franco Jiménez lateral izquierdo que empezó siendo titular y bueno tuvo una lesión bastante grave en uno de sus tobillos y bueno entró Franco Saavedra que estaba ahí entre cuarta y quinta división y bueno la rompió otro de los que hay que decir si se le hace contrato o no aunque mientras esté lesionado va a seguir es Villar Villar ha empezado a caminar pero todavía le falta bastante para la recuperación va a seguir ligado al club hasta que se termine de recuperar y después habrá que ver si tomó la decisión de hacerle contrato o no bueno en ese sentido Brian Leiza ya había debutado en primera tuvo una situación bueno una lesión grave también pero Villar ya estuvo entrenando con primera fue al banco un par de veces también así que uno piensa que una vez que se reestablezca la lesión posiblemente continúe por lo menos hasta que se termine de recuperar por reglamento lo tiene que hacer hasta la recuperación tuve la oportunidad de hablar con la gente de Almirante Brom con los amigos Atencio y hay algunos jugadores de Tigre de reserva que los quiere Almirante si habrá que ver también si los jugadores quieren ir y que piensa Tigre pero si obviamente que hay jugadores de buen nivel y hay jugadores que están haciendo un buen torneo como Machado en colegiales también Ivo Kessler que son jugadores que tienen que volver al club es más me preguntaron por Gonzalo Flores si pero Gonzalo Flores no lo veo no, aparte es tenido en cuenta por Diego Machado es tenido en cuenta y más teniendo la oportunidad de jugar torneo internacional claro más todavía Tigre hay que tener en cuenta que muchos jugadores no se van a poder desprender porque tiene triple competencia va a tener el torneo internacional el torneo local y la Copa Argentina por eso mismo así que bueno vamos a escuchar a Raúl de la Cruz Chaparro desde Formosa a ver que nos decía sobre el patito Galmarini este fin de semana es el último partido como jugador de fútbol de Martín Galmarini le quiero enviar un saludo grande soy Raúl de la Cruz Chaparro y desde Formosa le envío un fuerte abrazo ha tenido una brillante carrera principalmente en nuestro querido Tigre Tigre así como lo aseguro que lo ha quedado marcado toda su vida el club Atlético Tigre a mí también me quedó marcado para toda mi vida y lo llevo a mi corazón porque Tigre me dio la continuidad para poder ser un jugador de fútbol estuve varios años no logré un campeonato así como logró Martín eso fue un poco el dolor que me quedó pero bueno logré salir goleador del torneo en el año 75 con Tigre y hacer buenas campañas así que le deseo lo mejor sé que es difícil quizás en este momento pero bueno llega llega no es cierto ya el día en que uno se da cuenta de que no no tiene ganas digamos así ya de ir a entrenar y bueno eso ya significa que que hay que que dejar este yo por suerte no lo no lo sentí porque ahí mismo en San Fernando este puse una escuela de 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 escuelita de fútbol con con otro ex compañero y bueno seguí relacionado con el con el fútbol y sigo relacionado acá en Formosa que soy el coordinador de un equipo importante de de un club importante de acá en Formosa así que este es como decir que no no extrañé mucho el fútbol no porque sigo sigo este trabajando pero bueno a Martín Almarini si tuvo una campaña muy muy buena muy muy grande ahí en Tigre sé que lo quieren un montón la hinchada de Tigre es muy especial y bueno le deseo lo mejor en su nueva etapa ¿no? yo quiero aprovechar y enviar un saludo muy grande a toda la gente de Tigre a todos los hinchas de Tigre y a todos los amigos que tengo ahí en Tigre en Tigre y ahí en la zona de San Fernando Tigre bueno muchos amigos de haber haber vivido tantos años ahí en el barrio cerca de la cancha de Tigre así que un saludo grande para todo ello y bueno siempre vamos a estar haciendo fuerza con mi hermano Rolando también que jugó ahí en Tigre por Tigre y mi familia también tiene lindos recuerdos mi señora mis hijos nacieron ahí en San Fernando así que bueno un abrazo grande para todos bueno hasta ahí ¿no? Raúl de la Cruz Chaparro ¿no? que jugador ¿no? que jugador realmente acordándose del retiro de Patito y también haciendo un poco una semblanza de lo que fue su trayectoria ¿no? todo el mundo loco hinchas de Tigre profundo creo que lo conocen su trayectoria y su sentimiento por ti y también el momento lo que es el retiro y como es vivirlo ¿no? si no debe ser fácil para un jugador no para nada para nada y bueno Fede marcaba el tema de la reserva que tremenda campaña también ¿no? porque se va a jugar la última fecha y uno muchas veces piensa y habla yo recuerdo alguna vez haber hablado con algún dirigente de Tigre por cuestiones de cómo estaba cómo entrenaban los chicos el tema de pensiones y demás y él me daba un ejemplo y me decía que River en ese momento invertía en inferior en lo mismo que Tigre en la primera si y hoy vos ves que la reserva tiene Boca 54 puntos Vélez 53 y Tigre 47 que está en ese podio que está seguido por Huracán con 45 pero decís a la última fecha estás muy cerca de quedar en el podio entre los tres primeros del torneo de reserva y con muchos chicos en el plantel que son muy jóvenes que todavía tienen posibilidad de jugar como amateur sin hacer contrato entonces potencia mucho más sí el caso que se me viene más importante es el de Matías Espíndola que tiene edad de cuarta división recién hasta hace poquito estaba en quinta y ya bueno prácticamente salteó a la etapa de cuarta división ya está en reserva y no me extrañaría que forme parte de la próxima pretemporada también y algunos otros chicos que bueno también se me dan Airala también es joven Airala Lorenzo Scipioni que tiene 18 recién que uno lo ve es gigante pero tiene 18 nada más hay futuro González también tiene un físico tremendo también y con un presupuesto muy acotado también entonces bueno esto es recontra meritorio y cuando uno después habla de Tigres Inferiores y de la captación de jugadores uno piensa en que bueno van a querer venir a Tigres de hecho bueno se están dando a conocer por redes algunas pruebas de jugadores en las últimas horas en Santa Fe por ejemplo y bueno es importantísimo seguir ramificando todo lo que pueda generar Tigres en el fútbol argentino vamos a escuchar uno más a ver a Mariano Passini gran jugador es tanito a ver qué dice Martín la verdad que no tengo muchas más palabras que de agradecimiento primero de cuando llegué al club por cómo me recibió hace muchos años ya después de tenerlo de compañero para mí fue un privilegio no solamente para mí sino para un entrenador para los profes creo que era el gran capitán que tuvo que tuvo Tigres por muchos años tanto él como Chimi más allá de que somos grandes amigos creo que que fue un referente para todo seguramente el partido no será uno más para él será su despedida y espero que que lo agradezco como él se lo merece está en el podio de los grandes ídolos del club no tengo ninguna duda de eso gran profesional gran ser humano hizo una carrera excelente así que de este lado los felicito Martín te mando un abrazo grande sabes que que te quiero mucho y desearte de ahora más lo mejor abrazo muy bien Mariano que es un es un gran aparte de gran jugador gran persona muy amigo del técnico actual de Diego Martínez siempre lo recalca y bueno Mariano tiene un caso particular tanto él como el padre los dos lograron ascender de primera B Salvador del Nacional B de la segunda división a la primera con el Club Atlético Tigre padre e hijo que lograron los dos el ascenso con Tigre uno más Alexis Castro jugador actual del plantel chico que estuvo en divisiones inferiores que bueno después tuvo todos sabemos la carrera que ha hecho y el presente que tiene actualmente vamos a escucharlo Alexis y el pato es es sinónimo de Tigre para mí en lo personal me pone muy contento y estoy muy agradecido por por estar en este momento con él por estar en el último partido que va a jugar con esta camiseta porque en mis inicios en mis primeros pasos en primera división él estuvo ahí como capitán como referente como lo sigue siendo hasta hoy y bueno ya son muchos años que lo conozco a Martín al patito y a lo largo de los años no tengo otra cosa para para decir que que no sea admiración por él es la forma que que entrena como tira para adelante siempre positivo siempre siendo un líder muy positivo y son cosas que que las voy a recordar porque ya son muchos años es mucho tiempo de hasta de amistad te diría así que espero que de acá en adelante todo lo que se proponga y todo lo que venga para él sea para para mejor que no tengo dudas que será así porque es una gran persona y se lo merece esperemos todos estar a la altura en este último partido de de despedir a a un gran capitán como lo fue y como lo es el pato eh así que nada muy contento muy contento por él y muy contento de de formar parte de 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 este momento para su carrera así que no tengo mucho más para agregar aguante el patito loco aguante el patito loco que decisión tomará Diego Martínez no si lo pondrá de arranque si porque no en los últimos minutos me parece a mi me parece de arranque usted dice para mi en los últimos para para despedirlo si pero tiene juega la clasificación a libertadores tiene tiene tres ventanas salvo que a los ocho minutos lo saque dice y a mi me parece más para ese lado y puede ser no sé son cinco cambios porque si no te puede pasar la gran gallardo quedarte afuera claro y todos sabemos como fue esa noche no 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 por eso pero bueno vos estás buscando una clasificación a la copa por ahí tenés algún tipo de lesión alguna cosa y lo que pensás como 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 un show y una despedida todo emocionante por ahí se te puede dar vuelta eh la suerte pero bueno habrá que ver qué decisión toma si lo pone de entrada si y gasta un cambio pero después hay que recordar que son cinco igual es decir por eso por eso no creo algo que sea algo tan grave se agota una ventana nada más por eso hay dos ventanas más el otro día se agotó una ventana en Rosario a dos minutos del entretiempo exactamente sí sí por eso por eso pero uno por ahí pensaba se puede aguantar dos minutos mover a algunos jugadores y Diego Martínez tomó la decisión de no hacer el cambio igualmente aunque faltaba muy poquito para terminar esa primera etapa vamos a una tanda vamos con Kikini y volvemos todavía hay muchas más declaraciones de gente saludando al Pato Galmarini todavía tenemos mucha información de lo que se viene en el partido de Tigre y Arsenal continuamos continuamos con toda la información del matador abordando lo que va a ser el último partido de la temporada de la temporada regular porque como bien marcábamos se puede llegar a dar el partido del trofeo de campeones si es que Boca sale campeón sale campeón y finalmente la AFA o la Liga decida aunque dicen que ya hay fechas tentativas para esta eliminación entre entre el subcampeón y Tigre y después la fecha final porque muchos ya lo dan por seguro pero ojo que también se tiene que jugar las semifinales y final de Copa Argentina si así que yo tengo que capaz que ese trofeo aunque ya dan fechas y todo yo no sé si no puede ser ya dieron fechas tentativas si pero también corrieron la fecha de la final de Copa Argentina si ahí se va a estar jugando en la fecha que dieron tentativa se van a estar jugando los partidos de Copa Argentina que no se jugaron esta semana que se tienen que jugar ahora todo esto es a contrarreloj porque queda menos de un mes para el mundial por eso te digo por eso te digo y aparte dentro de esa definición de Copa Argentina y estas semifinales hay equipos en común por eso por eso la contraposición hoy se tenían que haber jugado las semifinales de Copa Argentina en realidad ayer se tenían que haber jugado las semifinales de Copa Argentina y la semana que viene y la semana que viene se tenía que jugar la final de Copa Argentina todo esto fue corrido así que bueno habrá que ver finalmente cómo queda todo Dani alguien más a ver quién tenemos ahora que le manda saludos y palabras de esos momentos de esos momentos todos estos años efectivos efectivos así es que no tuvo la posibilidad en la primera no tuvo posibilidad jugar jugó pero no tuvo posibilidad de convertir pero ha jugado y ha integrado varios planteles en el ascenso de ti vamos a escuchar al técnico del matador que dice del patito galmarino qué mensaje le deja al pato galmarino hola Martín bueno tuve la oportunidad de enfrentarte como rival y futbolista pero sobre todo el enorme placer de ser tu entrenador durante estos dos años agradecerte el compromiso como no me voy a cansar de decirlo que tuviste para con nosotros en todo este tiempo felicitarte por la enorme carrera que construiste la verdad que sos un ejemplo para nosotros sos un ejemplo para los más jóvenes sos un ejemplo para todos tus compañeros imagino lo orgullosa que está toda la familia matadora del líder y capitán que fuiste durante todo este tiempo para la institución y desearte lo mejor para lo que venga será difícil que puedas en lo que emprendas será exitoso sin duda pero será difícil que puedas igualar lo que construiste como futbolista te mando un abrazo grande te deseo lo mejor y te agradezco de corazón todo todo lo que nos diste que fue realmente mucho un abrazo grande hasta ahí ¿no? Diego Martínez el técnico del matador siempre lo marcó siempre la importancia que tenía el grupo Martín Garparino sigue Martínez yo no tengo duda que sigue yo creo que sí todo va a depender el contrato se le termina sabemos que está muy cómodo sabemos que la dirigencia de Tigre quiere que siga sabemos que los jugadores líderes del plantel quieren que siga pero bueno también va a depender de las ofertas y de lo que haya en mesa ¿no? sí porque vos podés pretender que siga pero de golpe si viene un gigante un grande en serio con plata que cumpla pagando hay que ver qué pasa ¿no? pero yo creo que va a seguir yo tengo ese pálpito ¿no? pero bueno yo creo que sí me gustaría que siga pero bueno habrá que ver también va a tener un desafío ¿no? porque teniendo en cuenta lo que es esta campaña va a haber jugador primero hay que renegociar contratos porque hay muchos contratos que vencen ahora en diciembre sí pero hay una base grande que queda bueno sí sí pero bueno lo que siempre venimos sosteniendo de ese pilar fundamental por ejemplo el treyente delantero salvo a Armoa bueno sí Armoa se vence ahora en diciembre pero Colidio y Retegui son dos que se van probablemente no sé hay que ver bueno sí en principio lo de Colidio puede ser Colidio creo que es el que tiene más posibilidad de emigrar pero Retegui no sé todo depende de qué termine pasado con su futuro uno siempre pensando en que que se van directamente claro por ahí lo puede adquirir algún club lo puede dejar seis meses más puede ser también pero bueno representa un desafío porque bueno hay que renegociar contratos y en caso de no hacerlo volver a formar otro eje y bueno es sabido que no hay es muy difícil repetir las no no por eso el tridente ofensivo va a ser muy difícil uno también piensa por ejemplo que Armoa tiene 22 años y Tigre podría hacer uso de la opción y que podría seguir por lo menos un tiempo más en Tigre y después bueno habrá que ver cómo está el tema con Alexis Castro cómo está el tema de la mitad de la cancha también porque no se termina su contrato en diciembre se le termina y tiene un par de ofertas y aparte también hay que ver qué quiere hacer con su carrera pero bueno hay una base hay una base de jugadores porque también está Blondel que tiene contrato yo creo que Marinelli va a tener mucha posibilidad de seguir Prieto me parece que va a querer seguir Zabala tiene contrato Proti tiene contrato se puede empezar a trabajar desde una base hay una base autoridades para el partido del lunes si el lunes 20-30 bueno recomendamos a aquellos hinchas que vayan yo ya tengo mi entrada o lo que sacó su entrada va solo siempre solo no no ha ido con acompañado la hermana si también con algún amigo de la infancia también pero bueno el lunes 20-30 el árbitro será Patricio Lutó el asistente 1 Gabriel Chade el asistente 2 Gerardo Lencina y el cuarto árbitro Sebastián Zunino vamos a escuchar a Walter Montillo a ver que dice Walter el ardilla Montillo que ha sido fundamental el campeón uno de los campeones hola habla Walter Montillo este es un mensaje para El Pato sé que te están haciendo ahí una especie de reconocimiento en la radio así que te quiero mandar un gran abrazo sabés que que bueno que te aprecio mucho que hemos tenido una que tenemos una gran relación si bien ahora hablamos menos porque antes nos veíamos todos los días quiero felicitarte por por bueno por el profesionalismo porque a mí me tocó conocerte en la última etapa de los dos si bien hace tres años que pasó esto uno siempre aprende y verte a vos el profesionalismo y el empeño que le ponías a cada entrenamiento a cada partido a cada concentración es admirable es de admirar porque no tenías la necesidad por ahí de hacerlo en esa etapa de tu carrera y siempre lo hiciste poniendo por adelante siempre al compañero así que que bueno te quiero felicitar también por la carrera que llevaste a cabo por la estrella que conseguiste en el matador que creo que los hinchas no se lo van a olvidar no que bueno desde el lugar que te toque que sigas ayudando al club como siempre lo hiciste te mando un gran abrazo y y estamos hablando en cualquier momento Walter Montillo ¿no? Lardilla Lardilla Montillo Lardilla Lardilla fundamental el Tigre campeón ¿no? de la Copa de la Liga vamos a escuchar uno más vamos a escuchar a Emanuel Fernández algunos me preguntarán ¿quién es Emanuel Fernández? jugador que debutó con el Pato Balbar ¿debutó con el Pato? contra Atlanta claro y bueno él se ha formó parte de esa generación de Cobas de Coqui Pérez sí, sí sí, por supuesto ese día debutaron también Coqui Pérez que era el Pérez Morochito sí y Esteban Pérez tuve la chance de enfrentarme con Coqui Pérez en algún partido de inferiores contra Primera así es así que bueno sí, sí, sí y bueno me acuerdo de esa época no fue una época muy fructífera y no por eso es una etapa difícil por eso debutaron justamente todo este grupo de jugadores juntos en ese partido con Atlanta hola, qué tal buenas tardes bueno, primero y principal quería mandar un saludo a todos los oyentes de Tigrense y agradecerle por hacerme parte de la despedida del Patito Galmarini mi nombre es Emma Fernández y bueno Patito, qué decirte la verdad que feliz por haber formado parte de tus comienzos de tu debut contra Atlanta ese día lluvioso que entramos en segundo tiempo nerviosos mirando la tribuna lo único que hicimos me parece que era mirar la tribuna la gente como alentaba que esa sensación para mí no me la sacó nadie con suerte vos tuviste eso fue tu comienzo tu comienzo de la trayectoria pero bueno agradecido por formar parte de tu trayectoria y a la vez orgulloso de vos porque sos una gran persona un pibe humilde seguís siendo siempre el mismo cada vez que te cruzo hablamos la verdad que no cambiaste nada siempre igual humilde y sencillo eso la verdad que habla muy bien de vos y yo pienso que todo lo lindo que te pasó en el fútbol y en tu trayectoria es por un conjunto de esas cosas y por eso también la gente tigrense de Tigre te aprecia y te quiere tanto la verdad que sos un referente del club que mejor que vos defienda haya defendido estos 20 años estos colores la verdad que orgulloso de todo lo que te pasó en la vida y cada logro tuyo era una sensación linda para el que te conoce y una alegría porque por más que capaz que uno no te hable no te cruce o lo que no sé o no haya un mensajito o no pase nada siempre las cosas que te pasan siempre está uno atento a que todo te vaya bien y si te va mal en alguna lesión que te ha pasado obviamente triste que siempre el que te conoce de verdad que te conoce y sabe la persona que sos cada cosa que te pasaba lo sufría y yo soy uno porque agradecido haberte conocido y bueno patito qué decirte el lunes estaremos todos ahí va a ser una mezcla de sensaciones pero bueno orgulloso de vos y todo lo que viene seguramente que va a ser para bien y bueno te mando un abrazo y bueno acordate bueno no cuentes las cosas que pasaron en el febrero de patito que habrá pasado ¿no? las cosas que habrá de esa época ¿no? ya tenemos poco tiempo que ya viene un programa nuevo ¿no? tenemos el amigo así es puede acercarse al micrófono queremos saludar es un amigo que se va a acercar por supuesto a un nuevo programa para que la gente siga enganchada vamos preséntese usted hola buenas noches ¿qué tal? ¿cómo les va? ¿cómo andás? a ver bien mi programa se llama el dueño de la rota a puro rock and roll con JC ok muy bien así que ya vamos lo vamos a escuchar por supuesto el título del programa es bueno ya con el título ya ya con el título vamos a pasar la última nota porque tenemos que dejarlo al amigo en hora por supuesto nos queda Luis Ardente hola gente ¿cómo están? soy Luis Ardente y bueno como amigo del Pato ¿qué les puedo decir? primero felicitar a él por la carrera que tuvo una carrera muy linda en el fútbol profesional contento por todo lo que logró con la institución por todo lo que le dio por todo lo que se esmeró y valoró al club entonces eso es muy importante y todos sus compañeros valoran lo que es el Pato como persona y eso es lo que le deja al fútbol ¿no? saber que el Pato es una gran persona un buen pibe que deja todo por el club y que es hincha que salió de las inferiores así que una tristeza grande porque le llegó la hora de dejar el fútbol que es lo que tanto ama y también una alegría grande porque se retira con los colores que él ama con una estrellita en el pecho en su corazón y y eso es lo que lo que me deja el Pato ¿no? una amistad una tristeza por lo que les estoy contando que tiene que dejar el fútbol que a todos no va a pasar en la vida que es una carrera muy corta pero creo que el Pato dejó todo con esas camisetas con esos colores y y bueno le llegó el momento pero pero nada es una alegría muy linda muy linda haber compartido vestuarios con él haber compartido una gran amistad y que que en estos momentos pueda disfrutarlo y que ustedes también como hinchas como socios como simpatizantes puedan acompañarlo el día de su despedida que siento yo que va va a sentirse muy muy contento y espero que lo puedan despedir de la mejor manera les mando un abrazo grande bueno hasta ahí Luis Ardente ya no tenemos más tiempo nos tenemos que ir nos tenemos que ir Huracán 65 en la cuarta posición Gimnasia 65 en la quinta hasta ahí son los lugares que hoy están confirmados que van a Copa Libertadores Argentino 64 Tigre 63 con mejor diferencia de gol que todos o sea que un triunfo de Tigre los obliga a los demás equipos a ganar o si no Tigre va a tener una gran posibilidad de tener un lugar en Copa Libertadores nos vamos ojalá que Tigre le pueda ganar a Arsenal y a disfrutar la despedida disfrute Tigre en mi vida usted a las 20 y 30 comienza el partido 20 y 15 Luis Alberto Pizano Omar Etucu Suerte Iván Cerezuela todos los años Cerezuela y también por supuesto el streaming con Sergio Daniel Pagón exactamente Patricio Luto el árbitro Gabriel Chade el asistente 1 Gerardo Alencina el 2 el cuarto árbitro Sebastián Zurino el encargado de bar Silvio Truco y el asistente de bar Cristian Navarro para Tigre Arsenal este lunes a las 20 y 30 quédese con toda la buena música el rock and roll nos vamos chau chau la mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión edición digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar esta temporada sentí Tigre sentí Tigrevisión que nos vemos en la próxima en la próxima Gracias.